Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Pedro El Escamoso segunda temporada con Miguel Baroni llega a Univisión, conoce su fecha de estreno. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. En las últimas dos décadas Miguel Baroni ha desarrollado toda su carrera en Telemundo. El esposo de Caterin Ciacioque no solo ha participado como actor en exitosas producciones de la cadena como Masada del Diablo, La Casa de Alado, Maridona Alquiler y El Señor de los Cielos, sino que también ha sido director e incluso productor en los últimos años de algunas de sus ficciones, como Betty en Nueva York, 100 días para enamorarnos o Malverde el Santo Patrón. De hecho, desde hace varios meses dirige en Miami para la compañía el drama Set de Venganza, que se estrenará este año con Isabela Castillo y Danilo Carrera como protagonistas. Sin dejar de ser talento exclusivo de Telemundo, Baroni dará el salto a la competencia Univisión por una circunstancia muy particular. La cadena propiedad de Televisa Univisión ha adquirido los derechos de emisión de la secuela del éxito de telenovela Pedro El Escamoso. La nueva tanda de capítulos de la ficción que protagoniza Baroni, cuya primera temporada transmitió Telemundo en 2001, aterrizará muy pronto en el primetime de Univisión. La secuela de Pedro El Escamoso se emitió recientemente en Colombia por el canal Caracol Televisión con gran éxito de audiencia, convirtiéndose en la serie más vista en el país en los últimos dos años. Grabada el año pasado en Colombia, la continuación de Pedro El Escamoso narra el regreso de Pedro a Colombia luego de vivir 20 años en el extranjero. Al regresar se topa con una realidad completamente diferente a la que dejó cuando se vio obligado a buscar nuevos horizontes. Para su sorpresa, descubre que su hijo se ha convertido en éxito a su profesional, obligándolo a inventar una serie de historias con el objetivo de ocultar lo que ha sido una vida de sacrificios y privaciones, y ganarse el respeto y la admiración de Pedro Junior. La ficción consta de 23 capítulos, y su fecha de estreno será el próximo miércoles 18 de septiembre a las 19 de centro solo por Univisión. ¿Y a ti, qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.